Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con relación a la emboscada en contra de policías ministeriales en Sinaloa, en donde murieron siete uniformados y cuatro sicarios, la Procuraduría del Estado confirmó que entre los fallecidos está Juan Pablo Osuna Lizárraga, alias El Cien, señalado como el líder de los mazatlecos, vinculados al cártel de Beltrán Leiva y presuntos responsables de las narcomantas, colocadas en distintos municipios en las que se liga el gobierno estatal con el cártel de Sinaloa y El Chapo Guzmán. El otro civil que viajaba en la camioneta y que quedó sin vida frente a la misma, a un lado de él se localizó un AK-47 y por información de los agentes que estaban en el lugar, identificaban a esta persona como Juan Pablo Osuna Lizárraga, a quien en averiguaciones previas lo identifican con el apodo o el alias del Cien. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Más de la Mónica. Chau.